Amigos, este es Becker el que va a decirnos la predicción del partido entre el Querétaro y los Pumas de la Universidad. Esperemos que el día de hoy se quiera colaborar para elegir al ganador. De este lado tenemos las camisetas, no tengo la del Querétaro, por eso puso esta del Inter del Milán. Este, si elige este va a ser el ganador del Querétaro, si elige este va a ser empate y si elige este va a ser el ganador los Pumas. Así es que vamos a ver si ahora sí está en disposición de querer ayudarnos a hacer la predicción. Aquí lo vemos que se acerca, ya va caminando hacia donde están los platos y vamos a ver cuál elige. El del Querétaro está dudando, el empate nos pone en tensión y se pone a elegir el de Pumas. Ahí es donde está probando el agua y quiere decir que ese es el equipo que va a ganar. Pero aquí está Chilaquil que también quiere dar su opinión. ¿Usted qué cree que gane el partido entre Querétaro y Pumas, eh? Y lo vemos que se decide. Él viene, elige el Querétaro, no. Entre el empate y Pumas otra vez. O sea que los dos eligieron a Pumas. Quiere decir que sí va a ganar ese equipo de visita. Yo creo que después del 5 a 0 tienen mucha fe en él y por eso hasta los gatos piensan que va a ganar. Por cierto, aquí vamos a hacer una toma de ellos. Este que está aquí es Chilaquil, princesa que también ya nos hizo una predicción anteriormente y Becker. Allí están los tres con sus chamarras por estas épocas de invierno. Bueno amigos, ¿ustedes quién creen que gane los gatillos? Coincidieron que los Pumas a la universidad. Para los que son universitarios es una buena noticia. Vamos a ver qué quiere. Ya se va satisfecho después de hacer su labor del día de hoy. Despídete. Allí está amigos, despidiéndose de ustedes el día de hoy. Chilaquil. Vamos a despedirnos de Becker y de Princesa. Despídete, Becker. Princesa, despídete. Hasta la próxima, amigos. Saluda. Este es Alem. Para que lo conozcan de una vez, él va a hacer la predicción en otro partido. Pero váyanlo viendo para que lo vayan conociendo. Este es más peludo que los demás.